Con el cartel de todo vendido comenzaba el viernes el concierto que la banda Alejados ofreció en el patio del convento Santa María. La velada fue mágica para todos, para el público por el entorno cuidado al detalle y por el repertorio acústico especial que habían preparado y para el grupo porque era la primera vez que actuaban en el convento y que además celebraban su quinto aniversario con la colaboración de la Concejalía de Cultura y la Fundación García Güera y la participación de músicos amigos como María Ángeles Tirado, Antonio Bañasco, Ismael Chicano y el cirguero. Para nosotros ha sido un placer poder tocar aquí en Coim, en este entorno que ya conocemos también, hemos hecho tantas cosas pero no lo habíamos estrenado todavía con los amigos de Laurín. Tenían muchas ganas, vieron el espacio, tenían muchas ganas de tocar aquí y hemos montado una fiestecita para celebrarlo. Ha sido algo bastante especial teniendo en cuenta que bueno ya con los cinco años que tenemos y un montón de conciertos que hemos hecho pues desde que ya planeamos Manolo que fue el primero que pensó hacer esto y lo hicimos y lo hemos hecho realidad y hemos estado aquí con toda esta gente agradable y hacerlo en Coim con mis compañeros la verdad ha sido algo muy especial para mí, yo he disfrutado muchísimo. Se ha notado el ambiente que ha estado genial la noche, nosotros, ellos, la organización, todo la verdad que muchas gracias también para ustedes por estar aquí al pie del cañón. Han sido cinco años de buenas versiones las que Alejados ha subido a los escenarios casi sin parar, han recorrido casi toda la geografía nacional y ahora anuncian nuevo proyecto con temas propios que están preparando así que tendremos que estar atentos para cuando anuncien la buena nueva. Estamos trabajando en canciones nuevas y ya hay por lo menos unos cinco temas que la mitad de un disco por lo menos que quieras o no te ilusiona y te embarca de nuevo en un nuevo reto como teníamos este concierto en Coim desde hace años que hoy ha sido una realidad y una ilusión y disfrutarlo con todo el ambiente que había aquí. Después de cinco años de buscar un lugar que tenga su encanto aquí en Coim y yo creo que aquí en el patio del convento lo refleja, creo que es un sitio para, y como hemos hecho hoy un acústico, mostrar las canciones un poco más desnudas y de otra forma, interpretarlas de otra manera que en directo, en directo nuestro, normal. Entonces yo creo que hacerlo aquí y además que la gente ha respondido bastante bien, pues nos llevamos la sonrisa de oreja a oreja.